Muy buenos días, vamos a dar inicio a la firma de convenio interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y el Centro de Investigación, Educación y Servicios, CIES Regional La Paz. Queremos saludar al Dr. Fernando Álvarez Fuentes, Gerente Regional de CIES La Paz. Saludamos también a la Dra. Carmen Estepa, Gerente Técnico Nacional de CIES. Saludamos al Ingeniero Miguel Ángel López, Gerente Nacional de Marketing CIES, y a la Licenciada María Uceda, Administradora de CIES Regional La Paz. Saludamos también al Dr. Julio Vargas, Jefe Médico CIES Regional La Paz. Como nuestra autoridad, la Dra. Nadia Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo. Queremos iniciar este acto con las palabras de circunstancia a cargo del Dr. Fernando Álvarez Fuentes, Gerente Regional de CIES La Paz. Bueno, muy buenos días, Dra. Nadia Cruz, Defensora del Pueblo. Doctora Carmen Estepa, queridos compañeros, compañeras, a todo el personal de CIES, y a todos los que se encuentran en este solemne acto, pues definitivamente para CIES es un gran honor nuevamente estar acá reunidos y para nosotros es un privilegio pues estar presentes para renovar una firma, un convenio con la Defensoría del Pueblo para algo que es importante, que es crucial dentro de lo que sí es el tema de los derechos de las personas, que es parte fundamental de los derechos humanos, y que creo que fundamentalmente dentro de lo que es el área de la salud, pues tener un consultorio de la defensa en la atención a lo que es la atención en la parte de la satisfacción de los usuarios que acuden a la clínica para atender a la demanda ante alguna observación que pudiese existir y que eso nos permite mejorar la calidad de los servicios que estamos ofertando y hacer el seguimiento oportuno, adecuado, y que también retroalimentemos a la Defensoría del Pueblo y que podamos a través de ellos pues determinar ciertas acciones que permitan pues lograr una mejor imagen interinstitucional, pero también un mejor crecimiento institucional, pues a lo largo de estos años ha permitido lograr ello. Y pues definitivamente a lo largo de estos años pues ese ha sido el accionar de CIES y ese es el motivo por el cual nuevamente estamos firmando este convenio. Así que nuevamente pues es nuestro deseo seguir realizando todas las acciones que sean necesarias y todo lo que es en pro del desarrollo de nuestro país y en pro del desarrollo también de las personas que acuden a nuestra institución. Así que nuevamente pues muchas gracias por la confianza y nuevamente pues por firmar este nuevo convenio interinstitucional. Gracias doctor. A continuación vamos a invitar a la doctora Carmen Estrada, gerente técnico nacional de CIES para que nos pueda dar unas palabras. Buenos días, buenos días señora defensora, muy buenos días a todos. Para mí es muy grato estar hoy aquí presente en nuestra clínica Modelo de la Paz. El CIES es una institución de una larga trayectoria donde su principal objetivo siempre ha sido el ejercicio del derecho a la salud, que es uno de los derechos más importantes, más sensibles que hay. Es por esto que estar aquí ahora y darle la oportunidad de que tengamos un defensor aquí nos garantiza de que podamos realmente cumplir nuestro objetivo, de que todas aquellas y aquellos usuarios y usuarias que vengan a nuestro servicio se sientan satisfechas y satisfechos, que tengan servicios de calidad, que tengan servicios donde los atiendan, donde los comprendan y donde les den lo mejor de la atención en salud. Entonces, para mí realmente es maravilloso estar en este momento aquí y ver que nuestra institución está alineada, que seguimos cumpliendo los objetivos institucionales que tenemos y que cada día lo hacemos con el mayor compromiso hacia la sociedad a la cual nos debemos. Agradeciendo esas palabras, vamos a proceder a la suscripción del convenio interinstitucional. Recordar que el presente convenio interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y el Centro de Investigación, Educación y Servicios CIES Regional La Paz es un convenio a través del cual se acuerda establecer que la oficina del defensor del pueblo del paciente en la clínica, con el objetivo de orientar, gestionar y solucionar los reclamos de los pacientes, así como de mejorar la relación médico-paciente y la calidad del servicio para evitar la vulneración del derecho al acceso a la salud. Recordar que el defensor del paciente busca garantizar el cumplimiento del derecho a la salud y la prestación de un servicio con calidad, calidez y sin discriminación. El defensor del paciente permite mejorar la relación entre médico y paciente. Además, pretende optimizar la calidad del servicio que se está prestando por el personal de salud y el personal administrativo. Gracias. 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 A continuación, vamos a invitar a la defensoría del pueblo, la doctora Nadia Justa Rito, Gracias. 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 Muchas gracias. Buen día con todas, con todos. Un saludo fraternal al doctor Fernando Álvarez, director regional de CIES La Paz, a través de la licenciada Carmen Estrada. También un saludo fraternal a la gerencia nacional de CIES La Paz. Para la defensoría del pueblo resulta de especial importancia la firma de este convenio porque permite dar continuidad a un trabajo que se ha desarrollado ya desde el año 2015. Además, resaltar que CIES es la primera clínica privada que se ha animado a implementar defensorías del paciente dentro de los servicios de salud. Tenemos implementado en Potosí, en La Paz, daríamos continuidad a la espera también de una implementación nacional. Creemos que hay que resaltarlo. También resaltar que la defensora del paciente en el CIES La Paz es una de las más antiguas que tenemos a nivel nacional con gran experiencia que ha ido adquiriendo capacidades bastante importantes a lo largo de estos años, 489 causas que ha atendido en estos cuatro años por parte de esta defensora del paciente. Y digo causas porque no les vamos a llamar denuncias, porque la defensora del paciente básicamente lo que genera es este vínculo entre la gerencia, entre el personal médico, entre el personal de salud y una persona tan valiosa e importante como en los centros de salud como es la paciente o el paciente. Por ello, quiero reconocer en CIES Nacional, en CIES Regional La Paz por la posibilidad de dar continuidad. Sabemos que la pandemia ha de alguna forma lastimosamente suspendido el servicio, pero volver a incorporarlo ya con lecciones aprendidas de la misma pandemia, con los cuatro años de aprendizaje, sin duda resultan fundamentales para que CIES sea el ejemplo para los subsistemas, no solamente privados, sino público y de seguridad social. Para nosotros, cada momento en que vamos e instalamos esta problemática o este proyecto en los subsistemas de salud pública en los diferentes departamentos tengan la seguridad que CIES es la paz, es uno de los ejemplos para que la gente entienda la importancia de estas oficinas, la necesidad de que tengamos esta conexión entre la administración y los pacientes y por ello agradecida como defensora del pueblo, reconociendo el trabajo desde la Defensoría del Pueblo y para que este convenio irradie y siga creciendo. Muchas gracias a CIES la Paz, muchas gracias al personal que se ha constituido en el lugar y pues que sea para bienes, para las defensoras, que entiendo que se va a incorporar una masa, las defensoras del paciente dentro de CIES la Paz y que podamos seguir consolidando desde CIES la Paz, una mejora en la atención, un mecanismo de garantía y de protección de los derechos de las mujeres, los hombres, la población que acude a este centro. Muchísimas gracias, que sea para bien. Agradeciendo esas palabras, vamos a invitar a las defensoras del paciente para su posesión. Invitamos por favor a la licenciada Daisy Flores Urizacari, adelante por favor. Invitamos también a la licenciada Lorena Alfaro Justiniano para la posesión. Bueno, buenos días Daisy, nos conocemos, conocemos su trabajo hace bastantes años, con seguridad vas a ser un ejemplo para la compañera. Para nosotros como Defensoría del Pueblo, ustedes son una extensión de nuestra familia, una extensión de este brazo operativo en favor de la población. A veces, a través del diálogo, a través de un mecanismo flexible que acerque al personal de salud y al paciente, se puede generar un restablecimiento de derechos de forma inmediata y oportuna. A través de esta cálida atención que se da desde las defensorías del paciente, se puede generar un bienestar, una satisfacción, una paz para todas las familias y las pacientes y los pacientes que acuden al centro de salud. Para nosotros como Defensoría del Pueblo, a tiempo de posesionarlas, a tiempo de desearles mucho éxito en las labores que van a desarrollar. También abrirles las puertas como lo hemos hecho durante todos estos años para que ante cualquier duda, ante cualquier necesidad, ante cualquier sugerencia, también están con nosotros, nosotros estamos con ustedes. Desearles para bien que el trabajo de Defensoría, de Defensoras del Paciente realmente viene lo que a nosotros como Defensoras y Defensoras de Derechos nos viene, que es el hacer bien para nuestro pueblo, para las personas que acuden, deseosas de una colaboración por parte de nosotros. Así que, queridas compañeras, mucho éxito, mucha coherencia, mucha paz y mucho amor para tan loable el trabajo que van a realizar en un centro de salud que realmente le ha sabido dar acogida a este proyecto. Muchas felicidades. Gracias. 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 fotografías, hemos concluido la así que una, dos gracias Gracias